Por segundo día se llevó a cabo en las poblaciones Caupol y Canjo-Higgins el operativo de salud y social realizado por la Municipalidad de Iquique, el cual incluye la participación de diversas áreas del gobierno comunal, como lo es ASEO y Ornato y la Dirección de Desarrollo Comunitario, entre otros. Otro de los departamentos que está participando de este operativo es el de salud de la Cormudesi, quienes instalaron las clínicas móviles con el fin de prestar servicios en las áreas de medicina general, ginecología y odontología. En el caso de la atención ginecológica, los profesionales realizan diversos exámenes preventivos. Estamos haciendo atención, tomas de PAP, examen físico de mama, entrega de métodos anticonceptivos, consultas ginecológicas, consultas obstétricas. La realización de estos exámenes preventivos en las clínicas móviles va en directa relación a lo que el alcalde Jorge Soria Quiroga siempre ha recalcado, el poder otorgar a la comunidad y en este caso a las mujeres una salud de calidad, gratuita y que permita a la ciudadanía inculcar el autocuidado. La atención de las clínicas móviles es desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas, de lunes a viernes, y la atención es expedita, por lo que no se generan filas de espera. Lo que sí no tenemos son las atenciones de crónico, hipertensión, diabetes, todo eso tiene que ser atendido en Cefam. Las personas solo deben presentarse con su carnet de identidad y pertenecer a FONASA, y aquellas que tengan alguna enfermedad más grave serán derivadas de forma inmediata a un Cefam o al hospital regional. En tanto, mujeres, hombres y niños fueron atendidos por peluqueros, las cuales realizaron cortes de cabello y coloración de forma totalmente gratuita. Asimismo, las mujeres pudieron arreglarse sus uñas y realizarse manicures gratuitamente. Además, la Dirección de Aseo y Ornato realizó un completo operativo de limpieza del sector, el cual incluyó además la instalación de bateas para que los vecinos pudiesen dejar basura, escombros y artículos en desuso. Este operativo estará hasta el 28 de junio en dicho sector, y posteriormente se trasladará hasta otro sector de la ciudad, dirección que se dará de forma oportuna a la comunidad.